Se equivoca, yo creo que hoy no es el día para venir ni altiva, ni faltona, ni para volver a faltarle respeto a los madrileños y las madrileñas. Pero bueno, pese a su bochorno, yo sí que me voy a intentar hablar de los problemas de los madrileños y de los problemas, en este caso, de los jóvenes. Mire, durante la sexta ola había un meme que circulaba entre los jóvenes que decía tengo más amigos con COVID que amigos con contrato indefinido. Y es que la verdad es que nueve de cada diez contratos que se han firmado por los jóvenes en el 2021 son temporales. Y lo peor es que uno de cada cuatro menores de 30 años está en riesgo de exclusión social. Esto significa que estamos hablando de gente que no sabe qué va a ser de ella dentro de uno, dos, tres meses. Y también estamos hablando de gente que, por el hecho de ser joven, tiene un riesgo independiente para ser excluido de nuestra sociedad. Bien, me niego a pensar que es una generación perdida. Me niego a dar por perdida una generación entera como si fuera fruto del despiste, fruto del azar o fruto de los designios inescrutables. Porque si de algo es fruto, es fruto de sus políticas después de 26 años gobernando esta región. Que, por cierto, le recuerdo que no han gobernado ni Bildu, ni Sánchez, ni Marx. Pero esto no es una generación perdida. Es una generación abandonada. Mira, abandonada por la segregación escolar que ha disparado el abandono escolar. Abandonada por una FP que deja el 40% fuera de los demandantes. Abandonada por un modelo productivo que basa su productividad en los contratos basuras que a usted le gustan tanto. Abandonada por un mercado de la vivienda que te deja la nómina en los huesos para independizarte o no puedes independizarte porque tienes la nómina en los huesos. Señora Ayuso, si estamos de acuerdo en que la próxima década nos estamos jugando el futuro, yo quiero que las generaciones vengan sanas y que tengan oportunidades. Tenemos que invertir en la salud y en el bienestar de los jóvenes hoy porque eso será riqueza y será prosperidad y talento en el día de mañana. ¿Cuánta gente nos estamos dejando en el camino? Pero señora Ayuso, ni con todas las mascarillas adjudicadas al amigo de su hermano, hoy se puede tapar el olor a podrido de su partido. Estamos hablando de abril del año 2020, en un momento en el que había 500 españoles falleciendo al día. En un momento en el que los protocolos de la vergüenza firmados por usted dejaban a nuestros mayores morir solos en las residencias. ¿Y usted a qué se estaba dedicando? Usted se estaba dedicando a lo que solo se sabe dedicar el Partido Popular en los momentos de crisis, como ya ocurrió en el 11M. Solo se pasaron a dedicar a sus propios chanchullos. Mire, los madrileños necesitamos una tregua, una tregua cada X años. No me refiero a los navajazos que se están dando dentro de la mafia 1 y la mafia 2 de su partido. Me refiero a que dejen de utilizar a los madrileños como ese muñeco de vudú sobre el que ustedes vuelcan su podredumbre, sus indecencias y sus mafias. Le voy a hacer solamente tres preguntas.